en vivo en vivo en vivo aquí estamos caballero camino a casa se llama este vídeo como camino a casa vamos a descargarle aquí tú sabes aquí vamos a descargarle vamos a ver quién le llega vamos a ver quién le llega seguro que llega siempre llega gente siempre llega gente que le gusta conversar que le gusta hablar aparte como el tráfico es tan horrible yendo para la casa saliendo de la nueva pincha o sea oye qué vuelta caballero ya llegaron ya llegaron que estamos aquí estamos camino a casa saliendo de la pincha caballero ya estoy pinchando de nuevo no esto es una pincha que cogí temporal esto es una pincha y me junio de vuelta mi hermano saliendo de la pincha esto es una pincha ya empecé a pinchar de nuevo ya empecé a pinchar mi hermano aquí tranquilo sabes no es una pincha que la voy a coger en serio esto es una pincha para no estar en mi casa estoy buscando en varios lugares más pero esto es una pincha tranquila también yo te dije porque en la casa no pinto nada me entienden en la casa no pinto nada dando vueltas dentro de la casa y comiéndome todo en fridire no pinto nada cómo va la cosa por allá cómo está todo todo tranquilo yo aquí saliendo ahora mismo aquí tenía deseo de batir y conversar porque me coge el tráfico me coge el tráfico aquí estoy atrás del aeropuerto me coge el tráfico como 15 o 20 minutos me coge para llegar acá tengo chance aquí echar una charlita con mis amigos aquí de las redes sociales tirándola tirándola saliendo que hay que hacer algo porque este tráfico me gusta escuchar el radio pero que tenía tenía deseo de hablar con mis amigos aquí en mi monólogo mi monólogo todo tranquilo como viste hoy la protesta fuerte a la costa de la cosa está de méxico no vi bien qué pasó con la cosa me con el trabajo aquí no está es que también estoy bloqueado en facebook estoy bloqueado en facebook por 30 días primera vez en mi vida que me bloqueo en la primera vez porque ahí ya me borraron un facebook una vez un tipo de clases de verdad que la gente son unos miserables un señor me dijo que se cagaba no que mi madre era tremenda puta una cosa de eso y yo le dije más puta seguro es tu mamá y el mismo tipo me reportó y me bloquearon la página por 30 días pero no importa mejor el caballo está ahora está arrasando y está no se mueve la nueva realidad es que todo el mundo se saltó la televisión ya nadie la gente no mira televisión y qué pasó la gente se va a hacer tiempo en el teléfono en el tráfico estilo otro que mira esto por las redes sociales me entiende pero la televisión se acabó dice la embajada de méxico está ahora protestando por los cubanos que están detenidos en méxico no 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 está haciendo eso eso ya lo hizo javier seriani eso no es nuevo javier seriani en su momento cuando él era el rey de la de la televisión aquí en miami y eso javier seriani hizo lo mismo es más javier seriani liberó a una tona de gente que estaban presos en el méxico para otra hora es una copia aparte javier seriani aquí todo el mundo es una copia aquí nadie es original pero ya eso que hizo está ahora ya lo hizo javier seriani javier seriani fue a cuba cuando la marcha de aquella de la de la protesta aquella de los de los de la protesta no sino cuando el concierto aquello de los blancos el concierto javier seriani y luego de fue para cuba para con un cartel lo cogieron preso y le mira si él quiere imitar a seriani porque fíjate los dos seriani decían que era puchipluma otra hora dicen que es puchipluma ya saben que se están imitando javier seriani fue a méxico javier seriani hablaba de los cubanos y todo eso el chisme el breto igual otra hora hace lo mismo javier seriani fue a cuba a hablar de a defender a los cubanos otra hora está haciendo lo mismo ahora otra hora tiene que ir a cuba con un cartero en la mano a defender a los cubanos si de verdad quiere imitar a javier seriani y él tiene los pantalones bien puestos como dice él que vaya a hacer a imitar a seriani que es lo que le está imitando lo único que se ahora en otra en otra plataforma javier seriani en las radios a ver seriani en la en la y ahora otra hora en las redes sociales pero ya te digo otra hora está haciendo una imitación de lo que ella hizo yo me acuerdo que aquí los cubanos los cubanos los cubanos le decían a javier seriani el héroe de los cubanos cuando cuando en este pueblo todavía se quería a un poquito los cubanos eso que está haciendo otra hora es buscar rating porque aquí los cubanos todos sabemos que los cubanos no quieren a los cubanos y que los cubanos no quieren a esos cubanos que están en méxico aquí los cubanos la mayoría de los cubanos republicanos estos recalcitrantes que hay aquí lo que quisiera es que todos esos cubanos los reportarán y los metieran en cuba y que se fueran en vez de revelar en méxico que se revelaron en cuba vamos a ser serios vamos a serios ahora es un es un imitador de poca monta que lo único que está haciendo es buscando rating no está mal no está mal yo hago lo mismo y todos los que estamos en la red social estamos buscando el momento para buscar rating y buscar life y buscar y buscar dinero esa es la realidad pero que no me está ahora no se me haga bien el el pillo con dos patas que ya eso lo hemos visto hacer aquí a varios y todos 15 días después los mismos cubanos que le decían a javier seriani que era el héroe de miami y de los cubanos después le pedían la cabeza por pato esa es la realidad eso vamos a ser serios vamos a ser serios si vamos a querer ser serios otra hora no es serio nada otra hora es buscar billetes y está bien no está mal yo no tengo ningún problema con que busque billetes pero que normal aquí lo mismo que hoy gritan lo mismo que acuérdense que los mismos que gritamos viva fidel hoy en día gritamos abajo fidel somos los mismos los mismos que gritábamos patro muerte venceremos ahora somos los mismos que estamos que le pedimos la cabeza ahora a lo que esa gente no esto aquí está un chanchu esto un breve y esto un relajito y el lunes voy a grabar mi programa de televisión que pronto el lunes va a grabar el programa de televisión y va a estar bueno imagínense que el programa de televisión que voy a grabar va a hablar sobre el problema del intercambio cultural un tema que a mí me encanta un tema que a mí me encanta porque yo soy de los que está a favor del intercambio cultural el tema que a mí me encanta ya le digo y se lo voy a y lo voy a decir en la mesa si vamos a hablar del tema vamos a hablar serio aquí no venga va a hablar bobería y chonchullito no vamos a hablar serio y vamos a tocar el tema en serio si lo tocamos en serio yo hablo si no yo me voy a quedar ahí en la mesa sin hablar nada pero se lo voy a decir vamos a hablar en serio el tema cubano vamos a hablar en serio aquí no quiero chonchullito ni billetes ni bobería ni que si gente de zona no no vamos a hablar en serio el lunes voy a grabar el problema y probablemente salga el sábado más arriba el sábado más arriba así lo grabamos el lunes y el sábado más arriba sale el programa yo le voy a decir que programa nosotros a les no les falta copia a nadie es el un monstruo no 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 para muchos ustedes fidel era el caballo batila igual hasta que llegaron al yuma y se dieron cuenta que no era tan caballo nada ahora para ustedes otra ola es el caballo batila y para ustedes ahora tron es el caballo batila y para muchos ustedes rigan fue el caballo batila y para muchos y bush y toda esa gente y después con el tiempo lo dejó de ser aquí el caballo batila estoy yo yo soy el caballo batila a mí qué es el caballo batila aquí para mí más caballo batila que yo no existe el caballo batila aquí caballo batila es cualquiera le digo que ustedes mismos aquí muchos 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 de los que decían que batista era el caballo batila 15 días después decían que fidel era el caballo batila y después dijeron que es raúl y después dijeron que díaz canel y ahora dicen que el caballo batila es tron vamos a dejar el chiste claro que esto es un chiste que esto es una huaracha aquí lo que la gente ha cogido todo esto como huaracha la gente ha cogido el tema político como huaracha a pinchar no hay pinchar mi amigo el míster rollo déjame ver yo me fui con la maría pero tengo que irme porque tengo que irme tengo que irme si no me voy a quedar embarcado no me fui me fui no 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 vamos 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 a hablar del tema vamos a hablar del tema pero vamos a hablarlo en serio vamos a dejar el chanchullito y el brete ya te digo hola qué bueno que esté en méxico pero ustedes cuando que dile que cuánto agentecitos mundo lo está mirando todo mundo lo está apoyando porque hay chanchullos pero que se aparezcan en la frontera para que tú veas como como ellos mismos son los mismos que van a hacer una protesta aquí porque no los quieren aquí los cubanos no queremos yo me meto en el paquete porque no me quiero separar pero aquí los cubanos no quieren cubano aquí los cubanos estaban contentos y felices el problema fue que la ley de ajuste cubano la quitó obama si tron hubiera quitado la ley de ajuste cubano ustedes se imaginan la fiesta y la pachanga que se hubiera formado en el versaje en acá hay ocho con bienes tron eliminó a los comunistas no hay más comunistas se acabaron pero como lo hizo una cosa que todos ellos llevaban pidiendo por año por año llevaban pidiendo toda esta gente aquí todos estos recalcitrantes que se creen americanos y que vinieron en el mes flower y que son ruy que son rené y no sé porque en definitiva tiene una pila de luna de negro en el culo pero te digo pero sé que se creen todas esas cosas y acción se los graciosos no olvides de eso aquí el de dios se los repito obama fue el que quitó la ley de ajuste cubano si lo hubiera quitado tron todavía todavía estuvieron recogiendo los piticos las banderitas y los vasitos de la fiesta que hubiera habido ahí en la calle 8 y tremendo odio aquí entre los cubanos se odian aquí entre los cubanos se detestan entre los cubanos tienen tremenda mala tremenda mala vibra de todas las generaciones yo se lo he dicho lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo de los que vinieron en el 60 no es más porque aquí había cubanos refugiados de batista había cubanos refugiados de batista después de los cubanos refugiados de batista cuando empezaron a llegar los cubanos refugiados de fidel empezaron a criticar los cubanos refugiados de batista viraron para atrás después 15 días después volvieron a virar no pero vieron para allá algunos se quedaron pero como les dijo algunos la mayoría vio para traer el odio está loco esto de cosa es pensaron a llegar los que después los que vinieron refugiados después vinieron los que le pisaron el carro y después empezamos a venir todos nosotros los muertes de hambre todos nosotros los muertes de hambre a los manos tienen la oportunidad de venir había una ley que si tú que si tú llegabas a territorio norteamericano te daba la posibilidad de de legalizarte en el supuesto mejor país del mundo quien coño no quiere venir pero no porque en cuba te te daban golpe y de esa piel de cosas ni nada porque nadie se murió de hambre ni nada por el estilo cuba la gente vinieron porque había una ley una ley que le permitía entrar y llegar pierde porque no vienen ahora porque no vienen ahora vienen dos tres dos o tres vienen porque no llegan ahora porque no hay la oleada de balcero porque si supuestamente en cuba sigue habiendo la misma hambre la misma miseria y la misma porque no hay una ley que los va a para dónde están guiando para donde hay leyes donde pueden estar como todo eso porque no viene porque no hay una oleada de balcero hay una caminadita de una pila de gente que viene pero esa gente no va a entrar a este país la gente van a llegar a la frontera le van a decir lo que así lo político ok porque tú viene para acá no que mira que me soy perseguido perseguido si ahí tenemos a la gente de las damas de blanco tenemos los un pacos que viaja que viaja más que raúl y que y que y que y que díaz canel y entran y salen cada vez que le da la gana a cuba y tienen casa y tiene todo y no van ni presos ni tapabocas le han dado ni un tapabocas le han dado vamos a dejarnos de cuentos ya cadera vamos a ser sinceros vamos a dejarnos de chistes vamos a dejarnos de chistes fíjate eso yo te digo tal hola que bien que vaya a defender a los cubanos pero por gusto no por gusto no por rating y para buscar y para buscar guano y buscar bala que está bien que todo el mundo necesita guano y bala y que hay que los pendejos vayan a creerle a ella como dice todo o tal hola sea un tipo duro 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 por qué tal no se cae a los piñazos con con supuestamente con el que le metió el bofetón por qué no se cae a los piñazos si eres el duro por la policía me pegaron me pegaron me dieron un galletazo no es tan duro nada no es tan duro nada no es tan duro nada es blandito como somos todos aquí igual el que me dé un bofetón yo me voy a tirar para el piso y me voy a y voy a amar 9-11 igual pero no es tan duro nada para que venga o tal hola es duro no tal hola es duro ya que quiere invitar a javier seriani que va ahora que ahora ya hizo lo de méxico después que venga que con un cartel y se vaya a protestar a cuba ya como hizo javier seriano ya que le es duro también como dicen aquí el caballo batir el bárbaro el el encantador el encantador que vaya también a cuba ya con su cartelón con su cartelón abajo fiderio abajo la dictadura como hizo javier seriano el héroe de los cubanos 15 días después le están diciendo papá porque no te queremos ya de usted usted que vaya a javier seriani por algún lugar aquí todo el mundo es por temporada aquí todo el mundo es por temporada aquí hubo un momento que el emisor que más se escuchaba aquí era el rayo manví una pila de patriota una pila de barbarísimos ahí una pila de comecañones eso que al final nunca comieron a nadie ni nada pero es un chiste hacer esto es un chiste aquí ya les digo el lunes el lunes vamos a grabar el programa el lunes vamos a grabar el programa probablemente cuando salga yo yo le diré que día va a salir porque lo quiera ver de todas maneras lo grabaré lo pondré en mis redes sociales para esto y lo otro no sabe porque en definitiva pero se la voy a poner de a pico el tema que vamos a hablar sobre el problema del intercambio cultural se la voy a poner de a pico que es el intercambio cultural que el intercambio cultural no tiene nada que ver con gente de zona ese es el 0.1 de lo que es el intercambio cultural el intercambio cultural el intercambio cultural es muchísimo más grande que tú sabes y a pico se la voy a poner a ver yo no a ver yo otra hora sería otra hora serían y otra hora no y serían y no era cubano serían y argentino y no porque le quería los cubanos ni nada no más buscando rating igual buscando popularidad estaba metido un trabajaba por un canal de esto de los que funcionaba para aquí para los cubanos y tenía que hacerlo porque era lo que era lo que tocaba si él quiere hacer ser duro que vaya para cuba para cuba para cuba con un cartel a dos fidelos a la dictadura apoyar a las armas de blanco y apoyar todo eso que vuelva que se vuelva una realidad su grito de independencia a grito de independencia lo hacen todos los días aquí todos los días una pila de gente en miami todos los días miami está lleno de gente todos los días gritando independencia o muerte como dicen los mambices yo no quiero trabajar más nunca en mi vida yo lo que quiero es buscar billetes no de una forma tranquilo si ojalá fuera haciendo videitos y estas cosas buscar y no tener que trabajar más por lo menos esfuerzo físico al esfuerzo mental porque esto esto genera un esfuerzo mental un esfuerzo espiritual te saca de los cabales tienes que decirle dos o tres cosas dos o tres sanacos aquí que se me va a decir bobería esas cosas pero tranquilo tranquilo pero no me digan a mí que era un fanto que otra ola debemos que oye mira en méxico que me digo yo tengo experiencia yo tengo una experiencia fatal en méxico o cuando yo fui uno de mis viajes a méxico que yo fui a cancún normal yo estaba pasaba por una residencia de esa un residencial de esos monstruos eso normal con el teléfono firmando porque son casas preciosas ahí en cancún hay un lugar de eso dicen dicen las malas lenguas y en méxico que cancún y mérida son los lugares donde tienen las casas los los grandes traficantes porque son lugares bien tranquilos y yo pasé firmando así con la ventanita y de momento pan se me se me tiraron unos se me pararon unos carros un carro al lado me pararon y dijeron oye borró todo eso tú piensas que yo dije algo tú piensas que yo dije algo está loco papá yo lo borré todo de milagro no debe mirar o no le regalé el teléfono no le regalé el teléfono porque el teléfono era era un samsung 9 el nuevo cuando salió el 9 10 9 veces yo estaba por dentro diciendo no se te ocurra quitármelo no se te ocurra quitármelo por favor piensa que yo iba a ser chistoso ahí esa gente te matan ahí y te coge y te cocinan y te hierben y te comen como chicharrón y usted ni cuenta se da eso no es el yuma también es que esa gente a los mafiosos no le interesa el problema cuba es más se comen a los cubanos y lamentablemente se los comen y se los tienen comido por completo a los cubanos los cubanos hemos sufrido muchísimo en méxico como hacemos nosotros sufrir a los yuma en cuba también eso igual no mira esto mira esto es una mierda aquí está 36 han hecho una porquería que después me hablan a mí que han hecho una calle han arreglado la calle esta metieron una tubería ahí pero metieron una porquería y que no hay quien coja por esa línea de la izquierda parece que te siente que estaba haciendo un un baile de montaña si lo pueden ver no ven una raya negra que esa raya negra está mal hecha para eso es un tumbadero por donde tú vas horrible horrible no la han arreglado los mexicanos siempre le han teñido celosos no no yo no sé nada voy a ver cómo empieza a brinca esta porquería mira cómo brinca esto no se pueden ver en la pantalla no voy suavecito no 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 es terrible mira cómo brinca ven cómo brinca tengo que quitarme esta línea ahí cogí por ahí y digo mira este tipo que es lobo un poco me pega no es fácil no no es fácil no es fácil así que yo estaba hola en México protestando por los cubanos eso es tremendo perra tremenda perra sinvergüenzar cuando yo estoy seguro que él ha sido uno de los mismos de que ha hablado en contra de los cubanos que vienen yo no lo veo a él no porque no por nada sino porque hace mucho tiempo me di cuenta de que no decía nada que me interesara a mí no decía nada que interesa a mí cuando yo lo vi atacando a los músicos cubanos atacaba a la gente del intercambio cultural atacaba a mis hermanos cubanos que no me gusta muchas de las cosas que hacen pero son mis hermanos cubanos son mis hermanos cubanos y de la forma que lo estaba atacando por gusto gente que no se estaba metiendo con él gente que lo único que venía aquí era hacer música y es que más no quiero hablar del tema porque es el tema es de lo que voy a hablar en el programa miren esto miren esto miren esto miren esto lo que han hecho es una mierda después me hablan a mí que es Yuma que el cubano haga el bache y esto que pasa se me caga hasta el teléfono miren esto no es fácil no lo pueden ver pero tienen que lo sienten como vibra todo no verdadero esto es así esto es así yo le digo a mí no me vengan con cuento y chiste que aquí el que hace los cuentos y el que hace los chistes soy yo esto aquí una bobería aquí otra 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 seriani lo que hay que ponerlo usted es un imitador imitador ya no mal fíjate que fíjate se los puse todas las coincidencias todas las coincidencias coinciden en todo coinciden lo único que le falta es que ahora vaya para cuba y se aparezca en la plaza de revolución como hizo seriani yo no huele huevo yo no huele huevo un tipo que no tiene nada que meterse en eso porque ese no su problema que se podía haber metido en tremendo dramadín en tremendo dramador no lo cogieron lo cargaron y lo mandó y lo deportaron de nuevo para por donde mismo vino le dijeron vamos tumba para atrás me lo desean seriani me acuerdo yo me acuerdo que yo seriani hasta más yo un día en una en un boat shop de esos que hacen ahí en miami beach cuando lo hacían en miami yo me lo encontré oh yo seriani lo que hiciste por los cubanos a oro sur el tipo mío todos los cubanos saludándolo y todo orgullosón de verdad se la ganó liberó a los cubanos liberó a todos los cubanos que estaban presos en tapachula un lugar de esos los liberó a lo hasta que como el presidente y todo lo escribió y todo un fantoche un tabaco un peliculero yo no quiero que me vayan a pensar que yo soy el caballo pero me lo digo yo mismo yo no quiero que nadie me diga que soy el caballo ni el héroe ni el nada por el estilo que el caballo yo me considero el caballo ya basta suficiente pero aquí saliendo de la pincha saliendo de la pincha nueva al temporal para serles sinceros una pincha temporal solamente porque estoy en otras cuestiones lo único que no voy a estar en mi casa sentado sin hacer nada hasta que hasta que venga la que quiero entiende por lo menos no eres no eres gay por lo menos no eres gay tú no sabes tú no sabes tú no me conoces y vamos a dejarlo ahí y quién sabe y si mañana y si mañana no sé nadie sabe es más no me preocupa no tiene nada de malo que sería ni sea gay ni que otahola dice si es gay yo no sé no tiene nada de malo yo no lo juzgo por eso son coincidencias nada más aparte yo no sé yo es más yo no sé si sería ni era gay ni sé tampoco si otahola es gay no lo sé tampoco lo sé pero por lo menos tiene una manera miente una cosa así rara no sé gente no sé si otahola ha dicho que es gay yo no lo sé no lo voy a jugar por no aparte no me interesa solamente que los dos tienen el mismo prototipo así de usar un poco medio afeminados así cosas cosas que que usan que se ve solamente en los gays pero no todos los gays son afeminados hay una pila de gays que son varón y tienen tremendo perro gozarrón y es tan fuerte cantidad y dicen que son más hombres que mazantín el torero no hay una pila una pila de gays escondido que no tiene nada de malo yo no tengo no tengo ningún problema con ningún gay con nada con lo que usted le guste no tengo ningún problema con eso usted sea sea feliz como quiere ser escondido sin esconderse con peluca con tanga como usted quiera que sea feliz como usted quiera hacerlo no me preocupa eso no es mi problema ni me importa ni te voy a juzgar ni nada por el estilo solamente son coincidencias serian y como está ahora mira qué bueno que le voy a hacer un videito pues de que no es que ya hablé el tema no entiendes sería como repetitivo pero me hubiera gustado hacer un haberme enterado de esta información y que el problema es que a mí las cosas se me ocurren de momento empieza a acordarme del pasado del presente y del futuro y te leo las cartas y te leo hasta la mano tú sabes me empiezo a acordar las cosas así cuando cuando empiezo mi monólogo no sabes me acordé de serian y hizo lo mismo porque mucha gente son nuevecitos paquetes en este pueblo mucha gente son nuevecitos paquetes en este pueblo y no se acuerdan de eso o no lo vivieron eso fue como en el 2000 2008 2009 algo de eso por ahí me acuerdo no me acuerdo de eso no sabes que méxico empezó a coger a todos los cubanos y los metía cuantos bien cuando fue eso pero ahí ustedes lo buscan pongan javier seriani luchando por los cubanos estoy seguro que sale el programa por méxico con todos los cubanos de eso y llevó dinero y una pila de cosas y creo que esa gente al final todos están aquí y hasta más creo que lo entrevistó hasta el programa que tenía en la televisión si no hubiera hecho un vídeo sabes hablando estos mismos temas javier sería otra ola imite a javier seriani así mismo lo hubiera puesto las dos fotos javier seriani con su melena rubia y otra ola con su barba negra y hoy es viernes como dice la gente hoy se vive yo no veo lamentablemente o a veces me tomo mi traguito no pero tengo que salir no sé si coja pista probablemente con la pista pero no sé si veo si acaso me tomo un mojito o dos mojitos que son mojitos que a mí me encanta el mojito porque eso es lo que para mí que me quita el dolor de la garganta pero alcohol no tiene aunque uno me tomé los otros días en en segio coño me puso sabroso fíjate que me puse a caminar me fui para la tienda y todo porque dije no no si como esto yo no puedo manejar que me van a meter un DIY me sentí que me sentí que me toqué que me tocó me sentí como que coño me lo sentí me lo sentí de ahí cadero tú sabes saliendo voy a buscar la chamaca la pincha tú sabes la pinchita medio creí pero tranquilo no hacer nada el problema que entre esos días que estuve sin hacer nada esos días estuve sin hacer nada me comí medio frigidaire me gasté un chorro de peso salía para la calle esto lo otro me compré una pila de culo de camisa que al final no voy a usar no se puede hay que trabajar cabero que estar haciendo algo y a mí me gusta trabajar a mí no me gusta estar sin hacer nada porque estás sin hacer nada tienes que tener billetes tienes que tener plata porque estás sin hacer nada lo que hace es una gastadera de dinero terrible es una gastadera de dinero porque te aburres en la casa mira yo que soy fan de la televisión y yo grabo todo lo que me disparé como tres veces esta última temporada de juego de trono los últimos capítulos me lo disparaba como siete veces este último no me gustó mucho estaba muy monótono no sé pero que ahora este domingo esté bueno ya porque ya le queda este es el quinto y el sexto que eran dos capítulos nada más no sé si ustedes ven juego de trono estado a mí me encanta juego de trono me lo tengo grabado ahí y me lo disparó un tongón de veces yo creo que la serie que más yo he visto en mi vida han sido juego de trono y el el padrino del mal ese de la de Pablo Escobar que yo me lo disparado el padre escolar ese me lo disparaba como como cuatro o cinco veces la actuación esa de Pablo Escobar y eso me gustó mucho me gustó mucho un señor ese que hace de Pablo Escobar y eso no es que considere que Pablo Escobar sea un ejemplo para mí ni nada por el estilo pero no deja de ser un personaje no deja de ser un personaje de Pablo Escobar ese pero claro aquí estoy en la escuela de mi chamaca quiere decir que me voy a compartir un ratito porque me voy a compartir un ratito no voy a terminar para poder leer dos o tres mensajes a partir de ahora pueden escribir algo que lo voy a leer a ver te recomiendo la app Indep vas a encontrar trabajo rápido la app Indep oye por favor Rai escríbemelo mándamelo por Facebook mándamelo por aquí mismo no sé qué app Indep se me va a olvidar yo tengo una memoria del carajo no tengo como ahora memorizar ese no tengo ni un bolígrafo aquí para escribirlo ni nada Indep lo voy a ver a ver a ver cajero alguien más que quiere escribir está en está en Netflix qué cosa está en Netflix la de Pablo Escobar sí la de Pablo Escobar está en Netflix la de la de Juego de Trono no creo que esté en Netflix no creo yo la yo creo que la vi una vez en en las cajas esas de video en las cajas esas de video Juego de Trono no sé si la vi en no sé pero no creo porque todavía esa serie le van a sacar chispas pero ya está en la temporada final está buena está buena a mí me gusta no sé en qué va a terminar a ver a alguien que quiera comentar más porque no pude leer los comentarios tranquilo protestón que Miami está lleno de yeguas ratas que viven comiendo criticando y cagando y cagando la pila de no 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 Miami está lleno pero no sabe cuál es el problema aquí el pollo saludo bueno tu video Juego de Trono está en HBO en HBO sí claro en HBO en el yo lo veo en el 501 y en el 511 después te la retransmiten por el 502 502 503 todos los 500 del 501 al 511 te la retransmiten te la vuelven a poner y te la vuelven a poner y todo eso pero ya te digo Juego de Trono es mi gusto en HBO claro sí y tienes que tener HBO para poderla verlo si no mirada sabrá Dios gente que la grabe y la vende de nuevo por ahí en muchos lugares seguro que te la retransmiten déjame ver qué más dice siempre con la verdad no no mi verdad no es la verdad verdadera es mi verdad protestona dice Benny protestona a ver siempre con la verdad la gente no comenta mucho quiero que claro no voy a castigar a mi hija que está en la escuela ahí pero si no comentas tú sabes eso es bueno tus videos estás en Netflix hija oiga caballero si no voy a comentar más nada y no hay más nada que preguntar terminé terminé se acabó otra ola Seriani ¿quién es más duro? Seriani demostró que era duro saludo a Protetón como siempre con toda la razón pero es que es la historia el problema es que mucha gente que tiene memoria histórica cortica o lleva 15 días en este pueblo o nada o no o hace 15 días atrás no le interesaba la política a mucha gente aquí no le interesaba la política y a partir de que llegó Tron que sintieron que llegó su macho llegó su hombre el tipo que le remueve la canoa es que se metieron en la política pero aquí la política ya funcionando en este pueblo hace muchísimo tiempo y yo siempre he sido un tipo que me ha gustado la política y desde que yo llegué de una forma u otra siempre he estado involucrado en la política en un primer momento era de los que pertenecía a ese grupo de cubanos anticastritas anticastritas siempre he sido pero que era reaccionario esto lo otro tú sabes de ese grupo después me volví más al centro y hoy me mantengo un poquito centro izquierda un poquito centro izquierda o sea porque me he ido superando me he ido alcanzando nuevos conocimientos he ido aprendiendo de política aprendiendo de muchas cosas y soy del centro un poquito más hacia la izquierda yo nunca he sido ultra derecha ni nada por el estilo ni fui de ultra izquierda en cuba ni voy a ser ultra derecha aquí porque aquí esto está lleno aquí de ultra izquierda en cuba era ultra izquierda y aquí ahora son ultra derecha como le digo yo aquí van de un extremo a otro de un extremo lo que dice los comentarios está en la embajada de méxico no en méxico en la embajada de méxico en miami y protesta ahí en la moncloa no la moncloa en francia como se llama la casa funda de la casa rosada no soy en argentina capitolio no soy cuánto de hecho en¿ Dancingman va? con una bandita de loquitos seguros y.pipipipipipipipipi que le pagó seguro le pagas 50 pesos para que vayan a hacerle busto y ése para pensar pensé que estaba en méxico en méxico ah no no ah no no a no no te falla te falta te falta para meter al serianis eys falta el serianis te está dando pata todavía. Pero le voy a hacer su videíto. Hoy voy a informarme bien y le voy a hacer su videíto. Le voy a hacer su videíto porque creo que se merece su videíto. Porque si él quiere imitar a Javier Seriani, tiene que ser duro. Tiene que ser duro. Tiene que ir a México. Como la Embajada de México. Es un descaro hacer. Es un descaro. Eso fue lo mismo que hizo Eliezer. Que fueron ellas a la Embajada de Cuba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Embajada de Cuba? Eliezer y los Pichiboy y el mismo. Ay, Otahola también estuvo ahí. ¿Qué pasó? ¿Se resolvió algo? No resolvieron nada, pero Otahola ganó unos puntos. No pasó nada. Hay que preocuparse también en nuestra comunidad que hay que bastantes rollos hay. Sí, sí, sí. Cuando no hay tronco un poco el juego en Cuba. No nada. No, no. Mamá, mira, aquí lo que hay que preocuparse es un sabe qué. Ok, es muy importante. Nuestros hermanos cubanos, este y otro, pero los hermanos cubanos saben desde Cuba que si llegan aquí, aquí no lo van a dejar entrar. No lo van a dejar entrar. Y si entro, lo van a deportar. Porque aquí todo el mundo, ya sabes, las leyes son así. Yo no puedo, yo no, yo no voy a hacer nada en contra de las leyes. Yo no hice nada nunca en contra. Si yo he hecho un tongón de cosas en contra de las leyes. Pero no me hago de bárbaro ni nada de eso. Aquí no me dicen, coño, Otahola. Yo pensé que Otahola estaba en México. Allá, ¿cómo se llama la casa esa en México? Coño, se me olvidó cómo se llama la casa fundamental esa en México donde está el presidente. No es punto cero. No es punto cero allá en México. No, no, no. O algún día irá punto cero. Probablemente, Otahola vaya a Cuba, los hijos de Fidel lo llamen a vacilar, a guachar y vaya a guachar con ellos. ¿Tú piensas que si los hijos de Fidel, tú te imaginas que Otahola llegue a Cuba y tú piensas que... Y los hijos de Fidel, los hijos de toda esa gente, muestra ya que él critica aquí, lo llaman y le digan que hola, que hola. ¿Tú piensas que Otahola se va a hacer chistoso allá? Otahola se va a hacer, coño. Ok, aquí todo el mundo es guapísimo. Todos lo sabemos, aquí todo el mundo es guapísimo. Pero mirá de eso, que si los hijos de los bárbaros, por joder nada más, por joder, para joderle, para joderle un poco el picado, lo llaman, lo van a recibir al aeropuerto y le entregan flores y esas miles de cosas. ¿Tú piensas que él dice algo? Oye, yo no quiero hablar con ustedes, váyanse de aquí, comunista, esto, lo otro. No va a hacer nada, no va a guachar igual, se va para la disco y se va a remeniar con su arba y su torniquete. Otahola, vamos a botar cosas para eso aquí. Ahora juzgando al otro, al morenito, este compositor, porque salió con una foto con Fidel, los hijos de Fidel y de no sé quién. ¿Qué haría él? Nada más por joderlo, nada más por joderlo, que se le aparecieran a esa gente. Oye, mira, vamos a ponerle chuchos a este. ¿Tú piensas que él iba a formar su reyete, iba a formar su reguero, iba a formar su problema si a esa gente se le aparece en él? ¿Tú sabes que no? No va a hacer nada, normal. Probablemente se tire foto con ellos, se tire foto con ellos y después llega aquí y dice, no, no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Esa es su país. Lo mismo que hicieron los demás, ¿qué van a hacer? Se van a poner renuentes a trabajar en una actividad de los hijos de los caballos, sí, porque aquellos sí son caballos, aquellos sí son caballos, aquellos hacen lo que les da la gana, y fíjate si hacen lo que les da la gana, que... No, nosotros no nos sacaron, nosotros no fuimos solos, a mí nadie me sacó, y los 32 personas que están mirando este video, y todos los que lo van a ver después, a nadie lo sacaron. Aquí de Cuba no sacaron a nadie, aquí todo el mundo se fue porque le dio la reverendísima gana. Nadie, nadie, uno solo, yo quiero que me mencionen uno solo, que lo cogieron, lo cargaron, lo emitieron a las esposas, lo cargaron, y el tipo dando perreta, ¡Ah, yo no quiero! ¡Yo quiero quedarme aquí! Uno solo, uno solo, que dio perreta porque no quería irse. Uno solo. Nadie, pongo mi cabeza en el picadero, que aquí nadie dio perreta porque no se quería quedar. No hay nada del cuento aquí, que aquí nadie, aquí a nadie lo sacaron, y nadie, nada de eso, fíjate de eso, aquí todo el mundo se fue porque le dio su reverendísima gana. Si no te gusta, demuéstramelo. Aparte, que tú me vas a demostrar de qué quiso, eso lo sabemos todo el mundo. Aquí todo el mundo se fue porque quiso. En primer lugar, aquí en Cuba nadie se estaba muriendo de hambre. En Cuba todos sabemos que había tremendo problema, tremenda necesidad, tremenda escasez, tremendas limitaciones, pero en Cuba no se estaban muriendo de hambre, ni nada por el estilo, ni eran perseguidos políticos, ni nada por el estilo. Él se cuento a otro, olvídate de eso. Porque ahí está, mira, este mismo es de un Paco. Él dijo, yo no me quiero ir, y ahí se quedó. ¿Cómo se llama el otro moreno este que también dijo? Una pila de gente de los 72, dijeron, yo no me quiero ir. Y ahí se quedaron, y ahí están, en su lucha de la de ellos. El doctor este, ¿cómo se llama el doctor este moreno? Que también se quiso quedar. Yo me quedo aquí, yo soy de aquí. Giovanni Sánchez, ¿tú sabes? Yo me quedo aquí, yo no me tengo que ir para ningún lugar. Y se quedaron luchando, a su manera, a su estilo. Ah, pero más fácil, Garroco, para Yuma, a comer chocolate y pan con jamón, como los demás. Yo quiero comer chocolate y pan con jamón. Y creo que di que en el Versailles. Y después que llegaste aquí, se te acabó la cuenta, se te acabó el cuento. A ver, viva el carbo, viva el carbo. ¿Quién será el carbo ese, seré yo? Ah, creo que viva, claro que vamos a vivir todo. Di que sí, di que sí. Carboide, no sé. Viva el carbo de la suerte. 38, no sé quién es el carbo de la suerte ese. Que y el que, no sé qué contar qué decir. Protectón, conozco cubanos en varios países, sudamericanos ganan un ingreso estable y legalizado. Pero casi todos están fijados en ir a Estados Unidos. Porque el problema es que nosotros hemos vivido 60 años con un cuento y una película. Tú sabes, donde Yuma es Yuma y todo ese tipo de cosía. Después que la gente llega a Yuma, la gente lo que llega a Yuma, están todos estresados, están todos rejodidos porque ese cuento que se creyeron o que nos metieron o que nos han vendido en las películas, en las telenovelas y en las series, no existe. Eso es película y nosotros se lo creímos. Por aquí hay una pila de gente que vive súper estresado en este mundo. Vive súper estresado en este Yuma. Ah, yo vivo tremendo estrés. Mira mi estrés como yo lo estoy liberando ahora mismo. Ahora mismo yo cojo mi chama y nos vamos a jamar por ahí. Vas a mamá y descargo por ahí. Mi estrés me lo liberé. Mucha gente vive con ese estrés adentro. ¿Y qué es lo que pasa? Que después viene uno, se le parquea al lado o le da el chugueso y le tiene que meter tres tiros. Le coge tres tiros, pero no porque era guapo, sino porque está estresado. Y reaccionó sin darse cuenta, pero no porque esa guapería no la cogen con dos o tres más y se van para Cuba a matar a la gente allá, a los dictadores. Fíjate, hasta ahí no llega la guapería. No, ellos no violan la ley. Ellos no violan la ley del decreto presidencial ese, el Ñiquita, Cruchó y Kennedy, de no invasión. No, está loco, eso no se puede violar. Pero sí están tan estresados que vienen ahora y la mujer, se divorcian de la mujer y la mujer se casa con otro y matan al otro y a la mujer y a los hijos y después se meten un tiro. Fíjate, ese sí es estrés. Ese es un estrés terrible. Pero no van para Cuba, ese mismo valor que dicen que tienen. Ese valor no tiene nada, estrés. Ese valor van y cogen, van, van, van. Y se van para allá y van para el supuesto punto cero ese. Van y se llevan a pico a una pila de gente. No, está loco. Yo no quiero cagar nada porque yo no quiero que se entregan en preso. Nada. Pero que si van a ser guapos, que sean guapos de verdad. Tengo un canal al Carbo. Tengo un canal, un canal de Carbo. No sé qué está ahora. Ahora de qué está hablando el Carbo. Ese quién es el Carbo. Ese cadera, pongale nombre al Carbo. No sé quién es el Carbo. Este tío tiene... Este tío tiene... Palique. Dios mío, mi hermano. No sé qué es eso. Tú estás hablando en español, serio. Yo no sé. Yo hablaré chino, yo no sé. Soy yo el Carbo. Ah, tú eres el Carbo. Ah, tú eres el Carbo. El Carbo de la suerte. El Carbo muestra suerte. El Carbo nuestra suerte. Ay, bueno. No sé qué es con el Carbo. Terminé porque tengo que recoger mi chamaca. Tengo que recoger mi chamaca. Los quiero. El Carbo tiene un canal donde organiza tertulias. Está chiflado. Uy, sí que estoy chiflado. El Carbo, pelo sin pelo. Oye, claro que ya. No estoy para Carbo. No sé quién es el Carbo ese. No, no. Que van a hacerle publicidad. Yo me hago publicidad solo a mí mismo. No puedo darme publicidad porque me jodieron mi canal de Facebook. Está hasta el 4. El 4 de julio. Hasta el día de la independencia de Yuma. No puedo funcionar en mi Facebook. Y me encanta el Facebook. Aparte, descubrí que el problema en Facebook era yo. Que yo le daba los comentarios. En sí, donde yo tenía que darle. No eran los comentarios. Era la bolita. ¿Tú sabes lo que es eso? Que yo después de tanto tiempo no sabía. Que había que darle la bolita. No los comentarios. Los comentarios que le daban. Me decía a responder. No, dame. Y yo dejé de hacer videos en Facebook. Porque yo me mareé. Me mareé. Me cogió la tecnología. Pero nada. El rey cubano. Eso es muy fácil. El que está estresado aquí. Tiene la libertad de irse. Y nadie sabe a molestar. No, la penal sabe molestar. Viva el carbo de la suerte. No, era el carbo. No sé qué. Bueno, con el carbo. Si no conoces al carbo. No eres nadie, compadre. No sé quién es el carbo de ese ser. Yo también me... Yo lo que soy es con entrada. Pero el carbo no soy. Hazte un... Un velón. Compadre. Traerle los políticos de Miami. Oiga, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Oiga, que tengan un lindo fin de semana. Un happy mother day. A las madres lindas que están por aquí. No creo que haya muchas. Pero las que están. O las que van a pasar. O las que algún día pasarán. Y algún día verán este video. Felicidades. Felicidades a mi mamá. Felicidades a mi hermana. Felicidades a mi tía. Felicidades a mi sobrina. Felicidades a todas las mujeres en el mundo. Felicidades a todas las mujeres en el mundo, cabrero. Y felicidades a los hombres también. Y a los hombres que se creen mami. Y a las mamis que se creen hombres. Y felicidades para todo el mundo. Es más. ¿Ya? Felicidades para todo el mundo. Pásenla bien, cabrero. Y desestrésense. Yo. Ahora salgo de ahí para allá. Relajado. Los quiero, cabrero. Sí, viva Cuba. Claro que sí. Cuba siempre. Y los cubanos. Pero coño, los cubanos. Tenemos que aprender a ser personas. Y hacer serio. Tenemos un bochin chasmado. Y una jodera que no es de huevo. O sea, tenemos tremenda. Tremenda fuerte respeto. Nosotros. Entre nosotros mismos. Cabrero. Tú sabes. Y a las cubanas. No a las cubanas. Coño. A todas las madres. Las cubanas. Todo el mundo, cabrero. Todo el mundo. Toda la salsa. La manteca de pavo. Viva la manteca de pavo. Ya, ya, cabrero. Ya. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Los quiero. Viva Cuba Libre. Sí, también. Dale. Nos vemos. Cuídense. Viva Cuba Libre. Le voy a hacer un videíto a Otaola Seriani. Y le voy a hacer un videíto en estos días de Otaola Seriani.